Yo no soy de por aquí, yo soy un carranquillero Yo no soy de por aquí, yo soy un carranquillero Nadie se meta conmigo, que yo con nadie me meto Ay, me voy pa' La Habana y no vuelvo más El amor de Carmela me va a matar Yo me voy pa' La Habana y no vuelvo más Qué bonito Yo me voy pa' La Habana y no vuelvo más Para la mujer cubana traigo un carranquillero de flores Y con ella las canciones de mi tierra colombiana Y con ella las canciones de mi tierra colombiana Y me voy pa' La Habana y no vuelvo más El amor de Carmela me va a matar Yo me voy pa' La Habana y no vuelvo más Yo me voy pa' La Habana y no vuelvo más El amor de Carmela me va a matar Yo me voy pa' La Habana y no vuelvo más El amor de Carmela me va a matar Cuando yo llegué a La Habana, dijeron los sabaneros Cuando yo llegué a La Habana, dijeron los sabaneros Hay tu tierra colombiana, de mis penas colombianas Y dijeron los sabaneros, de mi tierra colombiana Y me voy pa' La Habana y no vuelvo más El amor de Carmela me va a matar Yo me voy pa' La Habana y no vuelvo más Yo me voy pa' La Habana y no vuelvo más Yo me voy pa' La Habana y no vuelvo más El amor de Carmela me va a matar ¡Rico ahí! Eso es Mónica Se va para La Habana Pero tiene que quedarse aquí en el Perú Porque ahí está su hijita Yusef bailando Cómo crecen los niños Cómo crecen Yusef Y uno babea Y uno babea Me vas a contar yo que veo a mi sobrina Y a toda una señorita de verdad Y mi sobrina Vanessa Y Vanesita que preciosa muchacha Ahora sé Exxon que te reintegras a tu trabajo Mi amor Sí, gracias a Dios, hoy día en la noche Por favor, la gente que asiste al garajo Voy a volver a tener la conducción Voy a quitar la chamba mono Me duró poquito Por Dios, por los clavos de Cristo Son amigos, se quieren De verdad yo también lo estaba extrañando Exxon, el escenario es tuyo para que me canten Ya me habías dicho que era para mi piel canela Gracias, muchísimas gracias Así Toma Toma Que se quede el infinito Como aquella de quedarme sin tu amor Me importas tú Y tú, y tú, y tú Y solamente tú, y tú, y tú, y tú, y tú Me importas tú, y tú, y tú Y nadie más que tú, y 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 tú Que bonito No dirá que es το No da la macer , eso es Toma Venga Venga Así Hasta que es Venga ahí Me importas tú, y tú, y tú Y solamente tú, y tú, y tú, y tú Me importas tú, y tú, y tú Y nadie más que tú Ojos negros, piel canela Que me llevan a desesperar Me importas tú, y tú, y tú Y solamente tú, y tú, y tú, y tú, y tú Me importas tú, y tú, y tú Y nadie más que tú Listo, Exxon Salazar Tome asiento aquí, mi amigo Yo canto ese tema también, ya, en Bolerito Y siempre digo, que se quede el infinito sin estrella Pero el negro de la orquesta Que no... En este caso... No... Feli, no es por ti, por mi madre, hermano Mira, mira cómo será que estas canciones no se va a dejar de escuchar nunca Porque mira, nosotros que la hemos escuchado cuando estábamos niños Ahora esta niña está aquí y está escuchando las canciones Imagínate... O sea, en otro ritmo, pero los está escuchando De verdad O sea, jamás va a pasar ese tipo de canciones Yo quiero agradecer a Víctor Samuel Andonaire Que me ayudó en las letras De los primeros boleros que los hizo De verdad, quiero agradecer Porque merece un agradecimiento muy, muy grande Los arreglos y la dedicación de Miguel Díaz Mandamiento estos días, sí lo digo Con toda la seriedad del mundo Es mi amigo, lo quiero Y le agradezco infinitamente Los arreglos de esta tarde de la Sonora Matancera Extraordinario, ¿ah? Extraordinario Ahora, para su esposo, Milagros Guerrero, le canta ¡Ay, cosita linda, papá! ¡Eso! ¡Qué bonito ahí! ¡Toma! ¡Ajá! ¡Eso es! ¡Sí! ¡Venga ahí! ¡Así! ¡Toma, toma! ¡Toma! ¡La noche soñé contigo! ¡Ah, sí! Soñé una cosa bonita ¡Qué cosa maravillosa! ¡Ay, cosita linda, papá! Soñaba, soñaba que me querías Soñaba que me besabas Y que en mis brazos dormías ¡Ay, cosita linda, mamá! ¡Mi vida! ¡Qué lindo tu cuerpecito! ¡Venga ahí! ¡Venga ahí! ¡Venga ahí! ¡Qué bueno mañana de la sonora matancera! Recordar y volver a vivir. Así. Anoche, anoche soñé contigo Soñé una cosa bonita Qué cosa maravillosa Ay cosita linda mamá Soñaba, soñaba que me besabas Soñaba que me querías Y que en mis brazos dormía Ay cosita linda mamá Vida, qué lindo tu cuerpecito Bailando a ese neneíto Yo sé que tú me dirás Ay cosita linda mamá Ay cosita linda mamá Ay cosita linda mamá Ay cosita linda mamá Ay, no sé milagro Yo no sé, a mí me parece Exxon que está buscando más para el cuerpo Por mi madre, la he visto que en unas cosas Mónica Está bien disbolsada Está bien disbolsada la veo Es el amor, el parecer el amor Creo que la sonora matancera la ha motivado Sí, ¿no? Esta noche cobra Jajaja Esta noche Jajaja Jajaja Dios mío Regresamos Porque esta noche Dicen que milagro cobra Vamos a ver mañana Jajaja Ay cosita linda mamá Ay cosita linda mamá Ay cosita linda mamá Jajaja